Camino de pasajeros El cambio se alejó Yo triste me quedé Por ella suspirando Después de muchas horas De estar como perdidos En la sala de espera Tal vez ella muy lejos Contemplaba el paisaje Allá en la carretera Camino de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerda que Por una ventanita Estaba su carita Bañada por el llanto Camino de pasajeros ¿Por qué te la llevaste Si la adoraba tanto? Mami o de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerda que Ya tardes Allá en la terminal Me dejaste llorando